A poco si muy verga, pues jalele Jalele Quiere fregarme y no le sale, si no le sabe mejor ni le cale Vine con hambre, fuego en la sangre, no quiero falta, se dice aguacate Y no puede meterle sazón, le falta mucho pa' eso Estas ganas de ser el mejor, viejo yo vine pa' esto Pusco un taco, pero esa salsa ni pica, ahora pues jalele ¡Gracias!